Empezamos primero con la vaca. Están bien alimentadas, confortables y sin estrés. Y de ahí sale una leche saludable, sin más, como siempre, como la de casería. Todos los meses hacen más de ocho controles. Luego es la inmediatez en el envasado. Es fresco, es casi un producto vivo. Yo creo que el que la prueba repite. Leche con Euscolabel, cuidada para cuidarte. Ahora todavía más. Compra productos Euscolabel y gana un bono relax más alojamiento.